¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video Familia, en el video del día de hoy no solamente ustedes no saben lo que va a pasar Sino que mi novio, José Luis, tampoco sabe ni tiene idea Lo único que le dije es que el día de hoy vas a reaccionar a unos outfits míos Cabe mencionar que el outfit que tengo el día de hoy Antes de que ustedes me pregunten por mensajito que donde es este outfit completo Que ahorita se los voy a enseñar más adelante Es de una tienda que yo amo bastante que se llama Fashion Nova Donde yo he adquirido bastantes prendas que a mi me han encantado totalmente Pero el día de hoy va a ser un video completamente irreal Va a ser el sueño de toda niña, de toda mujer Y ustedes no se imaginan lo que estoy a punto de ponerme Y es que a mi me encantan las cosas súper sensuales Entonces vamos a ver si logro mezclar eso de lo que a todas las niñas nos gustan Con lo más sensual que tengo para ustedes el día de hoy Así que vamos a ver qué es lo que sale ¿Estás nervioso por reaccionar a esos outfits? Estoy emocionado Bueno, estoy nervioso Estoy, ya quiero verlos Yo no le dije ni una pista ni nada Así que Ese es uno No, o sea, este es uno de mi tienda favorita Y los otros también van a ser de la misma tienda de Fashion Nova Pero no te he dicho, o sea, más Ok Ok, entonces ya me voy a callar porque la verdad es que ya me la quiero probar Así que los voy a llevar conmigo y con Andy Que me está haciendo el paro de grabarme hacia el baño Y ahorita vamos a esperar tu reacción Y ahorita vamos a esperar tu reacción ¿Ok? ¿Estás listo? Así ya Están listos porque yo ya estoy muy feliz Así que vámonos para allá Ahorita vuelvo, ¿ok? Ok Ey, cuñado, ¿pero estás nervioso? Realmente, yo vi lo que se va a poner y dije Diosito, a ver si no te censuran este video No importa El chiste es que venda Sí, por la idea buena más noticia No, pero o sea, estás nervioso de lo que vas a ver Esa es la pregunta ¿Qué es? ¿Eh? ¿Es un vecino? Es, no Va más o menos porque literal te digo que siento que le van a censurar este video Pero ella sí quiso arriesgar A ver, ahorita ve ¡Denis! ¿Ya? Ya, ve, Mandy ¿Ya? Ah, qué rápido Bien tapados Muy tapados ¿Quieres los ojos rápido? Pensé que lo traí ¿No viste que te necesito? Así, así Diosito Ya vio más o menos Pero venga Vean lo que lo vamos a probar el día de hoy Es que yo me metí a la página y dije Estaba buscando de que muchos outfits Y de repente vi la sección de vestidos Largos, blancos, de novia Y dije ¿Lo tengo que decretar? Claro que sí Porque yo la más soñadora ¿Con casarme? Ví a mí ¿Tú qué me encontré? Es que neta la calidad Todo Todo está a 10 de 10 Los precios están increíbles Así que si estás a punto de casarte Y demás Te voy a dejar aquí adicto en la descripción El link directo Para que te vayas a Fashion Nova Y vayas y adquieras tu vestido de novia Ahí Porque es que va a ser tu mejor opción Y vean listo Oye, pero que no se supone Que las casadas Los novios no tienen que verlo Antes de la foto Pues sí Pero esto es como uno Nada más como un probándome vestidos de novia O sea, no es como que mi vestido Ni siquiera tengo un anillo Y vean, también tienen zapatos perfectos Maravillosos Esto la verdad es que están completamente nuevos Pero ya me los medí Y la verdad es que están bastante, bastante cómodos Y vean el diseño de las piedritas Todo, o sea Literal No le pide nada a otro tipo de zapatos Estos están cómodos Perfectos Bellos Y le hacen match totalmente a mis vestidos Así que Vamos a comenzar Antes de continuar con la probadera de vestidos de novia Les quiero mostrar mi outfit Este que traigo Que también es de Fashion World Que la verdad es muy distinta Es una pala y una blusita Y yo soy súper fan de los conjuntos Porque te ahorran bastante tiempo Pero ya me voy a callar Vamos a medirme estos vestidos Andrea Me ayudame Ok Yo no quiero que se case Pero Me tienes que ayudar a probar Exacto Es que Es que esto es perfecto Sí La verdad es hermoso Me siento como una cuisita Sí Realmente sí Y vas Vean qué chulos están Están bellísimos Están bellísimos Están los zapatos ¿No? 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 ¿Deberían peinarme o no? ¿No haces cosas? Peínate Tanto Pero es que vean esto O sea Vean mis zapatos ¿Están? Sí Sí Me siento Tú ya te haces Sí Ya te sientes Yo siento que voy directamente a la tal Pero la verdad es que Algo único que aspiro el día de hoy Es ir a ver la reacción de mi novia Nada más No Por tacos Fui por tacos Es más Hoy mujer los tacos respira a mi novia ¿Cómo que no? Es que vayan calificando los comentarios Si ya quieren verme casada Si qué opinan de este vestigazo Le voy a decir a Chucha que cierran los ojos Sí Ya venido Por favor Ya cierran los ojos No puedes abrirlos ¿Eh? ¿Eh? No los puedes abrir ¿Ok? No es outfits Es un calzón Ok No los abras Todavía no mires ¿Ya? Ya ¿Mi beso? ¿Te gusta? Es que ya nos vamos a matar Lo que tú no sabes Es que estaba preparando Nuestra ceremonia de matrimonio Nos están estando en el lobby Para que vayas a firmar ¿Te ves bonita? Ajá Pero no me gusta Mira mis ojos ¿Qué? Sí No voy a cerrar la Cortina Cortina ¿Sabes que no me gusta la tela que tiene ahí en pelo? ¿Cuál es? Toda la tela ¿Quieres que me quites toda la tela? No, no te lo manca No, pues esta mañana me quiere dejar aquí sin ropa en pleno video Esa no la te amática del día de hoy ¿Pero qué opinas? Entonces ya está listo para ir a firmar Vamos a firmar Taram Taram Siento que le hace falta un poco más de forro también abajo ¿Quieres más volumen? ¿Eh? ¿Quieres más volumen? No, volumen Ay, no sé, yo me siento como una princesa Yo me siento soñada A ver Voy a tocar la quebra Voy a tocar la sombra bien 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 Un super super, eso es un super No hay super Un super super Sí está ahí ¿Pero qué? ¿Cuánto le das? ¿Del uno al qué? Del uno al diez Un ocho Un ocho Ok, entonces vamos a probarnos el siguiente ¿Hay más? No manches Pues es que hoy nos casamos De hecho tu traje está ahí ya guardado Ay, no manches Vete a prepararme porque el día de hoy firmas Ok, vamos a seguir ya por el segundo outfit de vestidos de novia Y ahorita regresamos Ok Sí Sí Vamos a cambiarnos, vénganse Ya está, tomo el plujito aquí Ahorita volvemos A lo mejor te falta embarnecer más para que vengas en martelo Cambio, pues Taram, taram Taram, taram 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 Ay ¿Tú qué? Por favor Yo que tú, antes de casarte, ya pide el divorcio Claro Vamos con el segundo outfit La verdad es que este sí está un poquito más destapado Para las que somos un poco más retapadas Esta sería como una segunda opción literal Yo soy más de este Yo me enamoré de este vestido Pero vamos a ver qué opino Yo sí Vamos a ver qué opino a mi novia acerca de Más sensual Más sensual Más sensual Más sensual Cierra los ojos, los tienes abiertos Ya Ya cierra los Que sensual que me está tan tenso ¿Quieres que se haga sensual? Pero tampoco te pasa porque me puedes en este mar Ok, ya ¿Ya? Ya Ok ¿Dónde lo te dice? En Fashion Nova Así que nuevamente les digo si ustedes quieren o tienen ideas de tratarse o tienen planes Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan directamente para allá Y vean todos los zapatos, los vestidos, porque neta, 10.000 Pero por lo pronto, ¿cuándo le va a estar este y con cuál prefieres? ¿Cuántos son? Este y el anterior link ya Los tenemos que dejar picados, obviamente A ver, una vuelta ¿Una vuelta? ¿Qué tanto la vuelta? A ver, otra vuelta Ya, suficiente ¿Cuánto le das a este outfit? O sea, checa el detalle de la pierna O sea, está como que toda la sensibilidad de aquí Luego un poco de la sensibilidad de arriba Entonces, ¿cuánto le das? Aún mis zapatos Es que siento que es de diferente ¿Estilo? Sí, sí, claro ¿Pero? El otro lo usaría como en una playa No, 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 no Porque es que se mira, está muy transparente Entonces, como que está más fresco Ok ¿Y este? Este lo veo un poco más formal Ajá Este probablemente puede ser como para la noche ¿Y entonces cuánto le das a este no lo harías? No, no, no Ase le doy un 9 Ay, creo que este niño está traumatizado Se enamoró igual que yo De este vestido Claro, puedes tocar lo que quieras Siempre y cuando solamente se respira A ver ¿Con respeto o sin respeto? No, con respeto, total respeto, por favor Ok, a ver ¿Aquí por qué está como esto? Es que no, porque es que esto es así Es suelto, es cero presión A ver, ponlo arriba a ver cómo se ve Siento que como arriba no Bueno, igual arriba le das como un toque Pero ya más aseñorado, ¿no? Yo creo que se más van así Yo también Ok Y este no se puede bajar No, así ya, suficiente Lo demás lo dejamos para en otra ocasión Pero vénganse para acá Porque yo creo que mi novia ya está así Ya está en shock Así que Bye, toma asiento conmigo Y quiero decirte que pues Hay que ir preparando Es más, familia Si ustedes quieren que nosotros Vayamos preparando Este paso Este momento Al altar Este momento A lo de que dices para siempre ¿Lo quieres? Sí Ah, eso dice lo que está en la cámara Pero si ustedes quieren que eso pase Déjenlo aquí abajito en los comentarios Denle mucho amor a este video O sea, regálenme su like Y sobre todo recuerden Ir a la página de Foshonova A ver todos estos diseños increíbles Que tienen para ustedes Y no solo de vestidos de novia Sino como ya vieron En mi outfit anterior También tienen bastante ropa Para todos los estilos Así que por allá los veo Y pues nada, familia Quédense al pendiente Del siguiente video Porque el siguiente video De reaccionando a mis outfits Está más cañón Así que No, no, no Pero antes de irnos A ver una pasarela Así como si realmente Ya se fueran al altar Y todo el rollo Pero yo no tengo traje No importa Igual está haciendo un calor Pero nunca sabes Si realmente te vas a casar Un día así de la nada Claro Porque yo te voy a amarrar Así de que No, de hecho Yo no puedo tragar contigo No, pero es que Estoy en la salida No, ya Aquí ya se casaron O sea, ya Tres, dos, uno Tan, tan, tarán Tan, tan, tarán y bueno y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo